Un temita con respecto a la inteligencia artificial, y digo temita porque se viralizó un tema de la Mona Jiménez, en realidad es un tema de Charlie García, que me siento mucho mejor estamos hablando de filosofía barata, de su disco de 1990, pero claro, cantado por la Mona Jiménez hay preocupación, les digo, en la industria de la música, ahora vamos a hablar de las cifras de la preocupación pero esto lo hizo un compositor que dijo, yo quería que este tema lo cantara la Mona Jiménez entonces agarró registros, porque ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿cómo creas un tema? vos tenés que darle una ayuda con algunos registros de voz, y en ese caso ya empieza a generar el tema que vos le indiques bueno, tomó registros del 87, creo que del 88, y dijo, generame este tema empezó a viralizarse inmediatamente, ¿por qué es esta preocupación en la industria musical? básicamente porque, de acuerdo a un reporte que hizo la empresa Luminate, encontraron que por día se están generando más de 100.000 temas en la inteligencia artificial entonces, lo que se... la expectativa es que a fin de año tengas 43 millones de temas solamente generados por la inteligencia entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a regular esto? ¿cómo se va a legislar? y lo más importante, ¿cómo uno va a detectar si esto es fake o no? si esto es real o no bueno, si escuchan el tema de la Mona Jiménez, no es la Mona Jiménez, sino que fue creado a través de un software de inteligencia artificial y en realidad, el original es el de Charlie Garcia ... ... ... ... ...